Y en segundo lugar, dado que han elevado ustedes el umbral de exigencia en materia de corrupción y que ahora la práctica, no solo pese a lo que dicen los estatutos del partido, es que con apertura de juicio oral o con imputación tengan que abandonar sus responsabilidades el dirigente político en cuestión, y lo hemos visto con el caso de Tito Berni, con el imputado Fuentes Curbelo o, por ejemplo, recientemente con la directora de la Guardia Civil, María Gámez, mi pregunta es por qué Noelia Pose, es una excepción, por qué la alcaldesa de Móstoles, que es la segunda ciudad más importante de la comunidad, sigue en su cargo pese a estar procesada y a ver la Audiencia Provincial de Madrid instado a la partidura de juicio oral. Gracias. Bueno, pues empezamos por la primera...